Hola, el día de hoy vamos a ver cómo diseñar una plantilla de Excel para poder generar las condiciones teóricas de termociclado para una reacción de PCR. Bueno, vamos a trabajar en Excel. Vamos a considerar algunos aspectos para poderlos plantear y como se llama plasmar en nuestra plantilla, que nos va a servir en un futuro para poderlo trabajar directamente sobre nuestra bitácora. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar todo, poner en color blanco todo para que no se vean las líneas y disminuir nuestras columnas hasta más o menos 21 píxeles. Ahora lo que vamos a hacer es colocar algunas características que necesitamos recolectar en esta plantilla. Entonces, la primera característica sería el nombre de nuestro gen. La siguiente sería colocar el número del gen.bank. Digamos, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a dejar un espacio, seleccionar un fragmento grande o en este caso varias columnas y fusionarlas. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente. Y vamos a colocar un borde en cada una para poderlas identificar. A mí me gusta ponerlas del lado derecho. Después vamos a poner las características de nuestros oligonucleotidos. Digamos, aquí vamos a poner que oligonucleotido vamos a trabajar, ya sea el forward o el sentido. Si queremos trabajar todo como en español, como se pronuncia en español sería sentido. Y el oligonucleotido y el oligonucleotido. Antisentido. Bueno, aquí, si se dan cuenta, yo estoy dejando algunos espacios. Estos espacios los estoy dejando porque después los podemos hacer más pequeños. Para que ya aparezca una plantilla mucho mejor, digamos, aquí puedo dejar un espacio más grande. En cuanto al sentido, recordemos que siempre vamos a colocar nuestros oligonucleotidos como sentido 5' a 3'. Entonces, para cada uno de ellos le voy a colocar 5' y un guión. Aquí voy a dejar un, bueno, voy a fusionar varias columnas, donde voy a colocar mi oligonucleotido. Digamos, aquí pongo la casilla, copio y pego abajo. Y aquí le voy a poner, sería, bueno, aquí para que Excel no considere el 3' como si fuera una operación. Recuerden que es un guión, 3'. Lo que voy a hacer es ponerle el apóstrofe, guión, 3', y de esa manera se queda así. Por ejemplo, si yo nada más le pongo guión, 3', me lo marca como un error porque lo quiere utilizar como si fuera una operación. Entonces recuerden que para eso, lo que tengo que hacer es ponerle, este, un, un apóstrofe. Este, este no es un acento, tengan mucho cuidado, es una apóstrofe, como en la palabra, por ejemplo, I am, sería igual a este. Recuerden que ese no es un acento. Entonces, le doy a enter y ya quedaría. Entonces aquí, en la parte superior, le voy a poner que esto sería la secuencia. Posteriormente, voy a dejar un espacio y voy a ponerle lo que sería la TM. Recordemos que esa característica la sacamos de otros programas. Digamos, aquí necesitaríamos la ecuación o, este, más bien, la operación que utiliza diferentes programas para poder trabajar. Entonces, de eso, de hecho, de eso lo vamos a trabajar directamente con lo que nos aportan los siguientes programas. Entonces, igual le voy a poner un espacio y lo voy a marcar con un recuadro para que pueda pegarle, este, el valor. Y así le quieren poner entre paréntesis que es, en grados centígrados, para que sea más fácil de identificar. Después de eso, vamos a colocar el número de bases. Entonces, le voy a poner bases. Me tiene que decir cuántas bases son. Entonces, igual lo vuelvo a combinar. Le doy su recuadro. Recuerden que las bases serían, en este caso serían las B, porque no son pares de bases, solamente es una base. Y, otras características, por ejemplo, podrían ser la de porcentaje de ejercices. Voy a copiar el recuadro. Entonces, recordemos que para la posición necesitamos dos valores, que serían dónde inicia el oligonucleotido, dónde termina ese oligonucleotido, dónde inicia el oligonucleotido reverse, y dónde termina ese oligonucleotido reverse. Más abajo, voy a seleccionar, ahora voy a tomar un cuadro grande, y le voy a poner que sería mi amplicón. Entonces, recordemos que en las PCRs solamente voy a amplificar un fragmento pequeño de un gen, y a eso se le conoce como el amplicón. Es decir, el producto de la amplificación de la reacción de PCR. Voy a seleccionar varios recuadros, porque a veces las secuencias son grandes. Igual, ambos los voy a poner con un recuadro cada uno. Y entonces, más abajo voy a poner las características. Entonces, aquí la primera característica sería mi tamaño de la secuencia del amplicón. Tenemos aquí, me quedó un poco chico, lo hago más grande. Y voy a poner otro recuadro. Y recordemos que son pares de bases. Digamos, aquí sí son pares de bases. Después, voy a poner el porcentaje de ATES. Aquí lo voy a hacer más pequeño. No lo requiero tan grande. Y sería igual tres espacios. Vamos aquí, yo lo voy a poner hacia la derecha. Este me lo voy a poner hacia la derecha. Y abajo sería ya este, mi protocolo teórico de PCR. Entonces, yo hago los recuadros pequeños para que sea más fácil para mí, este, no estar modificando tanto las columnas. Entonces, vamos a ver cada uno. A ver, lo voy a hacer más o menos grande. Voy a hacer este espacio. Tal vez lo modifique ahorita. Dependiendo las columnas que le requiera. Y voy a poner este protocolo teórico. de PCR. Entonces, vamos a ver los procesos, ¿no? Entonces, vamos a ver el proceso. Luego, con su recuadro. Luego, voy a poner el número de ciclos. Luego, sería la temperatura. Y finalmente, digamos, esta temperatura la voy a hacer un poquito más grande. Para que no se vea tan apretado. Recordemos que esto lo voy a utilizar después con una plantilla. Entonces, lo puedo imprimir y lo puedo pegar en mi bitácora para consultar hasta más adelante. Este lo fusionó y sería el tiempo. Entonces, el proceso. Recordemos que las PCRs siempre inician con un proceso de... Yo no sé qué lo voy a poner porque... Ok. Listo. Recordemos que todo proceso de PCR bueno, todo protocolo de PCR inicia con una desnaturalización inicial. Que sería un solo ciclo a una temperatura de 94 grados centígrados. Vamos aquí para evitar que se me separe. Lo que voy a hacer es entonces voy a desfusionar aquí y le voy a poner que se combinen solamente horizontalmente y ponerlo del lado derecho. Entonces aquí estas las voy a las voy a combinar horizontalmente y las voy a poner del lado izquierdo. De esta manera le voy a poner que sean grados centígrados y entonces ya quedaría como 94 grados centígrados. Y el tiempo puede ser lo mismo. voy a fusionarlo horizontalmente y aquí entonces el primer paso sería de 5 minutos. Nada más recuerden que esto va pegado para que no se vea tan raro. Este lo voy a poner hacia la izquierda para que no se vea raro y continúe con lo demás. Recordemos que el siguiente paso que en sí es la reacción de PCR conlleva tres ciclos. Voy a hacer bueno tres pasos perdón que sería por varios ciclos voy a generar como se llaman diferentes este procesos. el primero sería una desnaturalización espérenme atentito no más déjenme fusionar estas celdas ok el siguiente sería una desnaturalización el siguiente sería la alineación entonces los oligos se alinean con la secuencia de interés y el siguiente sería la extensión es decir el proceso de amplificación a partir de la polímera entonces aquí como estos pueden ir de 30 a 40 ciclos digamos cuando yo estoy estandarizando yo no sé cuál es la concentración de mi gen dentro de la célula regularmente trabajamos con 40 ciclos cuando estoy estandarizando y de esta manera yo puedo considerar que si hay poca presencia de mi gen se va a amplificar entonces aquí estos los voy a seleccionar digamos aquí lo pongo como estilo de línea poner esta pequeña y genero estos tres generaría este los tres procesos que que conlleva ok entonces el primero sería en 94 grados centígrados el tiempo regularmente trabajamos con 30 segundos puede ser menos puede ser de 15 segundos este 30 segundos está bien cuando son fragmentos grandes la alineación va a depender mucho de las características de los oligonucleotidos vamos a dejar en blanco la extensión también va a depender mucho de de la enzima con la que estemos trabajando digamos aquí voy a poner otra columna voy a fusionar voy a poner este encima y vamos a poner el en cuanto trabaja esta enzima serían grados centígrados no perdón este si primero sería grados centígrados ok recordemos que cada este tipo de enzima con la que se trabaja también tiene una temperatura óptima de trabajo esto también como se llama esto depende principalmente de si es de bacterias o si es de de otros organismos termófilos como son las arqueas las cuales trabajan a una temperatura mucho menor algunas han sido optimizadas para que trabajen a temperaturas por ejemplo de 74 grados centígrados otras de 68 grados centígrados regularmente la que todo mundo ocupa es que sería la TAC polimerasa trabaja de 2 grados centígrados pero este lo vamos a dejar en blanco porque va a depender mucho de la enzima con la que estemos trabajando los tiempos también va a depender de de algunas características que ahorita vamos a ver pero tendrían en segundos tanto la extensión perdón la alineación como la extensión y después vendrían otros procesos vemos aquí voy a cambiar el estilo de línea lo voy a hacer más gruesa para hacer una diferencia de que aquí ya estamos trabajando con otra cosa voy a fusionar estas celdas porque este solamente es un solo ciclo vemos este ciclo ya es más que nada cuando estoy terminando sería una extensión final una extensión final porque a veces cuando trabajamos con tantos ciclos la polimerasa no llega a ser tan eficiente digamos ya pasó mucho tiempo este incluso la temperatura ya le empieza a afectar a la polimerasa ya hace que disminuye su actividad entonces aquí lo que le vamos a hacer es dar la temperatura digamos la temperatura va a ser la misma vamos a ponerla igual que es la misma de la anterior y aquí le vamos a dar de 5 a 7 minutos regularmente trabajamos con 5 minutos entonces ¿por qué le damos tanto tiempo? porque a veces se quedan fragmentos inconclusos del amplicón y le estamos dando este tiempo amplio para que pueda trabajar directamente la enzima bueno lo que queda de la enzima y genere un producto final un producto terminado aquí vamos a separarlo vamos a cambiar el estilo de línea ok y sería el de mantenimiento si algunos laboratorios llegan a trabajar este haciendo todas estas reacciones en la noche y lo dejan toda la noche para que al siguiente día lleguen a correr el gel de agarosa no todos todo el mundo trabaja así porque a veces los equipos se llegan a dañar por estar tanto tiempo trabajando manteniendo nuestra reacción a una temperatura óptima este caso sería en 4 grados centígrados pero si nos llega a servir porque si estamos realizando otro protocolo esto nos asegura que cuando termine se va a mantener en condiciones óptimas o incluso si nosotros queremos por ejemplo ir a comernos una torta o ir a tomar el café o le estamos platicando y de repente así como se vuelve bueno el chisme y no queremos cortar el chisme entonces por lo menos podremos tener algún tiempo una hora por lo menos para estarlo manteniendo y esto sería siempre en forma infinita entonces aquí voy a ver si encuentro el símbolo de infinito y sería este ok este sería mi protocolo teórico de PCR para que se vean más bonitos le voy a poner otros colores lo voy a hacer en negritas y lo voy a poner con letras blancas incluso lo podría hacer un poquito más oscuro ahí está esto tendré que ir centrado esta parte lo voy a poner en negritas lo voy a poner en un gris más claro para que se vea mejor y de esta manera estamos diseñando una plantilla que va a ser funcional bueno ahora lo siguiente es llenar los huecos entonces algunas características las podemos descargar de otros programas como Per Primer o SnapGene o Primer Blast pero otras las podemos sacar nosotros por ejemplo la ATM si como mencioné hace rato necesitamos los otros programas porque cada programa utiliza un algoritmo diferente yo trabajo con Per Primer que se me hace como que te da un ATM mucho más exacto en cuanto a las bases pues esta hay que considerar que lo que queremos es que Excel nos reporte la cantidad de ACES GCTES que puede llegar a tener en conjunto y para ello pues solamente necesitamos una operación recordemos que si le ponemos el signo de igual le estamos diciendo a Excel que estamos generando una operación y tiene algunas funciones prediseñadas en este caso si queremos saber el total de caracteres pues vamos a decir que buscamos el largo entonces el largo nos está diciendo que nos va a devolver el número de caracteres de una cadena de texto entonces si le abro paréntesis ya me está diciendo que ponga el texto o no entonces el texto sería en este caso la celda de mi secuencia le doy Enter entonces de esta manera si le pongo GCTGTG me está diciendo que tengo seis bases ahora lo manejo como base sin ocupar es de braces porque recordemos que los oligos son monocatenarios ahora lo siguiente sería el poste CTG de GCCES entonces aquí sería una regla de tres es decir de mis GCCES o sea de las composiciones de GCCES cuánto estoy representando del total de nucleótidos entonces para ello voy a hacer una ecuación está un poco larga pero pues primero lo que tengo que hacer es poner vamos a abrir paréntesis porque vamos a hacer dos operaciones la primera vamos a decir que queremos que del largo de esto es decir del número de bases le voy a restar el largo y tengo que bueno aquí voy a hacer una segunda operación que sería el de sustituir 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 abro paréntesis y me dice de qué texto quiero sustituir alguna letra o palabra entonces voy a decir que quiero de este texto coma digamos aquí hay que considerar que si estoy manejando este otro tipo de teclado me puedo decir que en vez de coma sería punto y coma y si lo estoy manejando un teclado en inglés pues las palabras van en inglés entonces en este caso sería el texto o lo que quiero hacer que sería mi celda de la secuencia luego qué letra o palabra quiero sustituir en este caso voy a quitar las as y porque lo quiero sustituir en este caso le voy a poner dos dos comillas dos paréntesis sí dos comillas sin espacio y eso le estaría indicando que voy a sustituir la palabra a por nada entonces cierro paréntesis recordemos que aquí nos da colores entonces el primer paréntesis es el morado tengo un segundo paréntesis que sería el rojo lo cierro y luego vendría el tercer paréntesis este listo no perdón vamos a quitarlo vamos a dejarlo ahí luego tengo que restarle perdón aquí me faltó algo a todo esto se lo voy a cerrar pero esto lo que tengo que hacer es restarle lo largo o sea el número de bases entonces sería ab ab8 menos esta secuencia lo voy a quitar entonces aquí se necesito otro paréntesis listo ahora voy a abrir otro paréntesis porque ya quité las a las as entonces ahora tengo que quitar las t aquí lo que puedo hacer es copiar todo esto que está entre los paréntesis en rojo lo copio lo voy a pegar acá pero voy a quitar en vez de las as voy a quitar las t y voy a cerrar la operación entonces aquí recordemos que necesitamos otro paréntesis porque es el paréntesis negro y ya se cerró todo ahora esto nos están indicando digamos si yo le doy a enter me está indicando que tengo cuatro letras que serían cuatro C's o G's uno, dos, tres, cuatro ahora si yo lo quiero en porcentajes lo que tengo que hacer es multiplicar todo esto por cien y dividirlo entre el largo de mi secuencia entonces para no poner la palabra largo entre paréntesis la secuencia lo que voy a hacer es colocar el número de bases que es en total el largo de los de los hormigonucleos le doy a enter ya me está diciendo que tengo un 66.66% si yo no lo quiero con tantos dígitos lo que puedo hacer es seleccionar este este icono de aquí y irse lo quitando digamos vamos a dejarlo un punto un décimo entonces si yo lo hago más grande por ejemplo así pues ya automáticamente va a cambiar que tengo 17 bases y es un 64.7% vamos a ponerle otras A's ya me está diciendo que son 55% es más vamos a quitarle todo para que se queden solamente con números enteros ok voy a hacer lo mismo para abajo pero para ello lo que puedo hacer es copiar y pegar abajo bueno están combinadas sería este listo ok aquí es importante mencionar en esta parte que las letras que estoy poniendo son mayúsculas si ustedes ponen minúsculas esta fórmula ya no lo detecta porque aquí si llega a diferencia entre minúsculas y mayúsculas entonces vamos a quitar estos que se queden así nada más de la posición va a depender mucho de la posición del oligonucleotido ahorita lo vamos a ver pero por ejemplo aquí yo sé que la posición inicial sería donde se está pegando el nucleotido y en este caso tengo que poner el largo del nucleotido entonces sería este más el número de bases entonces vamos a ponerlo acá entonces vamos a dejar la posición del 5' al 3' ok ahora voy a ir en la parte de abajo el tamaño del amplicón para sacar el tamaño del amplicón voy a aplicar lo mismo voy a poner igual largo y en este caso abro paréntesis y voy a seleccionar lo que estaría en esta parte y le doy enter y para el porcentaje de acites voy a hacer una operación muy similar a la de arriba voy a copiar todo vamos a pegarlo acá y entonces vamos a decir ok la secuencia que yo quiero detectar sería n 23 entonces voy a cambiar las ab8 por n 23 aquí sería esto porque sería largo de mi n 23 luego aquí n 23 y finalmente n 23 ahora la sustitución ya no va a ser esta si digamos lo voy a jalar para que sea aquí lo que se sustituya y digamos aquí ya se cambió a morado entonces voy a tomarlo y voy a copiarlo entonces de esa manera lo voy a checar pero aquí quiero que vean que vean algo según esto digamos vamos a poner una secuencia g7 g7 digamos aquí lo voy a hacer otra vez que así este para que sea 67 pero aquí me está diciendo que tengo la cantidad de g6 entonces para sacar la cantidad de as y t lo que voy a hacer es cambiar las as por g y las t por c listo entonces ahora si ya me da el porcentaje de as y t para la enzima pues les había dicho que trabajamos con la tag polimerasa digamos hay otra enzima como por ejemplo la pfx o la pfu que son de arqueas y trabajan a 68 grados centígrados pero para PCR punto final convencional casi todo el mundo trabaja con la tag polimerasa entonces para ello vamos a trabajar con una temperatura óptima de 32 grados centígrados digamos aquí nada más lo voy a poner del lado derecho para que quede junto a los grados centígrados y esto digamos aquí lo voy a voy a fusionarlo lo vamos a quitar todo y luego lo vamos a poner esta parte de acá entonces así ya queda todo bonito ok entonces lo vamos a centrar nada más y lo vamos a borrar bueno bueno entonces a continuación vamos a llenar nuestro cuadro del protocolo teórico de PCR hemos dejado algunos espacios en blanco vamos aquí algunos tienen que ir bueno lo vamos a poner en rojo porque esos van a cambiar regularmente trabajamos a 40 ciclos porque sería como el tiempo máximo o los ciclos máximos en los cuales las bandas a pesar de que son de un gen de baja contaminación llegan a salir este vamos a poner todo negritas para que se vean más más bonito ok ahora este los que están en blanco los vamos a poner con letras rojas porque esos valores van a cambiar dependiendo nuestras características entonces en este caso la temperatura de alineación tiene que ver mucho con la TM si yo trabajo con Per Primer la TM este recordemos que sale incluso un poco más alta que en otros programas entonces para poder obtener la temperatura recordemos que las TM no deben de pasar de más de un grado centígrado de diferencia para que sea más fácil estandarizarlo para ello lo que tenemos que hacer o la fórmula para saber la temperatura de alineación sería la TM menos 5 grados entonces si yo diseñé mis oligonucleótidos con una TM menor de un grado de centígrado de diferencia entonces no voy a ver tanto problema entonces la voy a poner igual en este caso sería mi promedio abro paréntesis de la TM esta y esta cierro paréntesis menos 5 entonces por ejemplo si yo le pongo una TM de 60 y de 61 pues me va a decir que la TM en este caso la temperatura del enemigo sería de 55.5 grados centígrados algunos este termocicladores los más nuevos si le puedes poner los .5 pero los viejitos no entonces sería bueno manejar con temperaturas bueno en este caso con números enteros para el tiempo necesitamos una ecuación un poco más complicada vamos a ponerle igual en este caso vamos a poner el promedio abro paréntesis sería mi promedio de los oligos del tamaño de los oligos entonces aquí le voy a poner este coma este que multiplica al en este caso sería al porcentaje de acites voy a abrir paréntesis porque el porcentaje de acites sería 100 menos y vamos aquí voy a trabajar con este igual un promedio y sería el promedio del porcentaje de ejercices este coma este acá está cierro el paréntesis cierro otro paréntesis hasta que llegue al rojo y luego esto lo multiplico por tres pares de bases es decir esta fórmula me está diciendo cuánto tiempo va a tardar en pegarse o en hibridar los oligonucleotidos respecto a su tamaño y en este punto digamos yo lo que quiero es dividirlo entre 100 ahí me faltó bueno vamos a ponerle por ejemplo unas bases gcgtsg pero recuerden que es en mayúsculas ok ya me está diciendo que es de 7.15 segundos vamos a poner los dos ok entonces aquí nada más tengo que quitar tantos números ok vamos a ponerle más vemos como va aumentando el tiempo de alineación entonces si va a depender mucho del tamaño de los oligonucleotidos y de su en este caso de su composición a veces yo antes lo que hacía es que el porcentaje de acites aquí lo divido entre 100 porque lo quiero como un número nominal no como un porcentaje pero antes en vez de trabajar con el promedio de los dos lo que hacía es que trabajaba con el porcentaje de acites de nuestra secuencia y es que también hay que considerarlo porque si tiene muchos Gs y Cs mi secuencia de interés o mi secuencia del amplicón me va a costar mucho trabajo poderla amplificar recordemos que necesitamos más energía para romper los enlaces formados entre las Gs y las Cs que entre las Cs y las Ts ok ahora la extensión esto tiene que ver con la temperatura a la cual la enzima trabaja de manera óptima entonces le vamos a copiar la misma y en este caso el tiempo va a depender de de la velocidad de la enzima a veces no les llegan a decir por ejemplo la TAC polimerasa nos dice que hace mil pares de bases vamos a ponerle así pares de bases mil pares de bases en 60 segundos entonces la pregunta aquí es si yo estoy trabajando con un fragmento de vamos a ponerle ahorita lo vamos a hacer chiquito después podemos trabajar con la secuencia que hemos estado trabajando vemos que tenemos 22 pares de bases entonces aquí la pregunta es ¿cuánto sería esto en el tiempo? ¿cuánto tiempo se tardaría la enzima en sintetizar dos pares de bases si sabemos que su velocidad son mil pares de bases en 60 segundos? entonces si se dan cuenta es una regla de 3 que sería 22 por 60 entre mil entonces para ello lo que tengo que hacer sería este el tamaño del aplicón por 60 entre mil ahorita me está diciendo que es 1.32 segundos pero es porque el tamaño del aplicón es muy pequeño ahorita vamos a hacer el ejercicio con las secuencias que hemos estado trabajando voy a borrar esto para no tenerlo ahí este es nada más fue el ejemplo y de esta manera construyo mi protocolo teórico ahora lo vamos a trabajar este ya con las características de nuestros sólidos que hemos diseñado previamente ok bueno este recordemos aquí lo voy a hacer más gordito recordemos que ella había diseñado unos óligos nucleótidos el Fowler y el Revers es decir ya les había puesto nombre me está diciendo que era un producto de 258 pares de bases entonces lo primero que voy a hacer selecciono el Fowler le pongo Shift que es con el que pongo mayúsculas el que está abajo del bloque de mayúsculas y selecciono el otro para seleccionar todo lo que está en medio entonces voy a copiarlo nada más voy a ponerme la secuencia y entonces voy a seleccionar desde aquí hasta hasta acá que sería donde inician cada uno de los óligos nucleótidos lo copio y voy a irme a la parte de arriba voy a borrar todo lo que ya tenía aquí lo borro listo y voy a pegarlo en la región del amplicón listo si se dan cuenta todo salió muy linealizado entonces solamente para ajustarlo para que todo quede en el cuadrito me voy a ir en la parte de arriba y le voy a poner ajustar texto le voy a poner en negritas y ahí perdón le voy a poner en negritas para que sea más visible ok entonces ya tengo mi tamaño del amplicón me está diciendo que es de 258 como se dan cuenta esto se calculó automáticamente me regreso al mapa y me estaba diciendo que era de 258 entonces hasta ahí vamos bien tiene un porcentaje de G16 de 50% es decir que también tiene un 50% de acites más aquí vamos a hacerlo vamos a moverlo un poco vamos a moverlo un poquito más para acá no va a ser tan tan grande acá ok si a veces trabajar con Excel nos da un poco de restricciones entonces el porcentaje de acites lo voy a hacer igual más pequeño voy a cortarlo voy a pegarlo del otro lado y luego lo pego adelantito y entonces aquí tendría mi porcentaje de G16 voy a copiarlo y lo pego acá entonces para el porcentaje de G16 voy a decir que esto es igual a 100 menos el porcentaje de acites de esa manera está diciendo que es el 50% de acites y 50% de G16 entonces si me voy al archivo que estaba viendo me está diciendo que de este fragmento tengo un porcentaje de 50% de G16 ok ahora sería copiar los oligonucleotidos entonces doy doble clic ya me viene la dirección 5'3' copio me voy a excel y lo pego ahora hago lo mismo con el reverse en dirección 5'3' ok entonces ya me está diciendo que son 21 bases 19 bases pero el porcentaje de G16 de arriba sería 52 el de abajo sería 58 esto lo voy a poner negritas bueno todo lo voy a poner negritas ya a mi incluso todos los títulos vamos a ponerlos en negritas y a mi me gusta este ponerle colores entonces el forward regularmente lo pongo de color las letras de color azul y el reverse vamos a ponerlo de color rojo ok y los podemos marcar incluso en nuestro oligonucleotido perdón en nuestra secuencia entonces sabemos que es CCTT y empezar con CCTT hasta CAC CAC hasta acá y entonces le voy a poner el color en este caso sería el azul y el otro sería GCG recordemos que que está en 5' 3' está inverso a esta secuencia entonces si son 19 bases podría yo contar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 y entonces hasta ahí sería el reverse entonces ya con esto estoy marcando donde inicia donde termina y todo lo que se amplifica ahora respecto a la posición aquí solamente me va a servir si estoy hablando del gen dentro de la secuencia digamos si yo quiero saber eso lo que podría hacer es irme a Primer Blast me voy a ir a Primer Blast puedo copiar las secuencias directamente de Excel esperemos que no se tarde mucho recordemos que nada más lo voy a pegar y le voy a poner obtener primers ah esperen porque mi secuencia no es de Homo Sapiens recordemos que es de ratón entonces Mus Musculus ahora sí ahí entonces aquí le voy a poner Mus Musculus listo ahora sí voy a tener primers yo espero que no se tarde mucho entonces ya está buscando las secuencias que van a corresponder a esos oligonucleotidos como yo no le puse restringir predicciones van a salir muchas predicciones las que yo he quitado desde los ejercicios anteriores y ahí está ok entonces por ejemplo aquí me está diciendo que es una predicción para la variante X1 entonces yo no estoy trabajando con predicciones de hecho está trabajando con la variante 1 y me está diciendo que empieza desde la posición 940 entonces yo le puedo poner aquí la posición 940 y automáticamente está haciendo que el oligonucleotido reverse perdón el forward empieza en 940 y termina en 961 y en este caso sería este vamos a ponerlo acá esto sería igual a esta posición más el tamaño del amplicón 258 y aquí esto sería igual a la última base menos este los 19 nucleótidos entonces ya me está diciendo las posiciones de cada uno de los oligonucleotidos 940 a 961 vamos a verlo 940 a 960 aquí se está poniendo un núcleo de más y de 1197 a 1179 a 1197 a 1179 están incluyendo una secuencia de más desconozco porque sea igual y es por la porque en una me está diciendo la posición donde termina y en otra me está diciendo la posición más uno donde termina más uno para sacar la TM ah bueno aquí vamos a poner el nombre del gen digamos aquí puedo trabajar con un nombre que sería doble cortina le puedo poner el MMU y sabemos que es dcx punto variante 1 y para el número del GIMBANK para que no me cueste tanto trabajo después buscarlo como lo estoy haciendo ahorita lo que puedo hacer es copiar la secuencia y pegarla digamos si ustedes ya tienen todos esos datos en su hoja de texto pues simplemente es copiar y pegar ok entonces ya lo tenemos entonces también lo voy a poner con negrita y listo ahora respecto a todo esto también lo voy a poner con negrita ok ahora con respecto aquí me faltó esta parte vamos a quitar los bordes sin bordes entonces esto lo vamos a poner a la izquierda perdón a la derecha y todo esto ahora si lo vamos a encerrar para que sea bueno para que tenga una mejor presentación ok ahora aquí me está diciendo que para poderlo calcular aquí aquí tienen los decimales que queden como números enteros aquí para poderlo calcular necesitamos las TMs entonces si bajaron y tienen este Windows y bajen per primer vamos a buscarlo per primer aquí está per primer permitamos que ahora digamos esto no está tanto tardando mucho porque tengo muchas ventanas abiertas tengo muchos programas abiertos y por eso llega a pasar esto entonces vamos a la región de primers y lo que voy a hacer es copiar estas secuencias a veces hay incompatibilidad digamos ya les dije que per primer es un programa muy viejito y a veces llega a haber incompatibilidad con Excel entonces no lo copian como la celda copian la parte de arriba porque si hay incompatibilidad entonces ya no pueden pegar nada de otros programas tendrían que escribir letra por letra todo esto le pongo calcular vean me está diciendo que tiene 21 bases tiene 52% de G6 el otro tiene 19 bases tiene un 50 en este caso 58% es por los números decimales pero lo que yo busco es este 61.72 61.72 y el otro es de 61.20 y de esta manera ya tengo mi protocolo teórico para las reacciones de PCR y ya tengo yo una plantilla que podré imprimir para poderlo pegar en mi bitácora o en este caso sería mis archivos para poderlos bueno para poder estandesar los oligonucleótidos y después no estarlos buscando y vamos ahí para darle un poco más de presentación le voy a insertar esta parte y lo voy a poner todo en un recuadro y para que digamos darle un poco de de prioridad bueno en este caso para que no se pirateen su formato pues simplemente ponganle su nombre en un extremo entonces aquí voy a fusionar las celdas y le voy a poner que quiero que las letras vayan de abajo hacia arriba entonces así que esté centrado ok y puedo cambiar incluso el tipo de letra entonces lo puedo poner este vamos a poner esto ok bueno esa no vamos a buscar otra a ver esta esa no esa me gusta más y vamos a poner que sea así ok entonces de esa manera ya queda ya queda incluso mi firma ahí para que no se quieran piratear mi formatito y si quieren un poco más de seguridad lo que podemos hacer es darle un bloqueo a las celdas para que no puedan copiar el formato a otras páginas de excel entonces para hacer eso lo que voy a hacer es seleccionar todo ponerle el botón derecho vamos a irnos al formato de celdas en proteger y vamos a poner que proteger y ocultar todo ahora lo que podemos nosotros colocar porque también llega a pasar que prestamos el formato y le mueven algo por ejemplo si borran este de las bases o se dan cuenta borran el de las bases y entonces ya todo se desconfigura entonces para evitar eso también vamos a sellar todo entonces que es lo que podemos modificar pues el nombre el número del dreambank las secuencias las TMs porque no las podemos calcular con Excel no sabemos los algoritmos que trabaja en este caso Open Primer la posición o sea prácticamente todo lo que no está con fórmulas el aplicón la temperatura de la enzima este y el número de ciclos que eso lo podemos modificar de 30 a 40 o sea una vez que hacemos la PCR ya podemos fijar cuál sería el número de ciclos óptimos para trabajar entonces ya con eso le vamos a poner el botón derecho y le vamos a poner el formato de celda lo que ha debido oculto lo quitamos y listo ahora si nos vamos a la parte de revisar podemos poner proteger hoja podemos poner una contraseña aquí vamos a quitar la parte de que pueden seleccionar las celdas desbloqueadas vamos a quitar estos dos ajá de celda desbloqueadas no los podemos vamos a quitarlo no es necesario y una contraseña digamos yo le voy a poner 1, 2, 3 y le podemos aceptar me voy a pedir otra vez la contraseña 1, 2, 3 entonces de esta manera se dan cuenta por más que quiera tocar otras celdas solamente voy a poder modificar aquellas que seleccione la de doble cortina el número del dream bank las secuencias las TMs y la posición no puedo tocar en este caso el número de bases ni el proceder de ejercicios entonces de esta manera queda mi formato y por ejemplo si yo lo quiero imprimir vamos a poner que ponga eh perdón ajustar todo en una página vamos a ponerle horizontal y ajustar filas ajustar en una hoja ok entonces de esta manera ya puedo yo lo imprimo corto el recuadro y eso lo puedo pular directamente en mi bitácora entonces espero que les haya funcionado o les haya servido esta pequeña este pequeño tutorial para poder diseñar este formato que nos va a servir más adelante para llevar un mejor orden en el diseño de los protocolos teóricos de PCR incluso lo que podríamos hacer es vamos aquí lo voy a desbloquear para desbloquear le voy a poner revisado otra vez desproteger hoja y le voy a poner la contraseña 1, 2, 3 aceptar entonces por ejemplo vamos a cortarlo por aquí no lo pongo directamente porque si lo pongo antes y las celdas se llegan a tocar digamos vamos a hacer ejercicio si lo quiero pegar acá me va a decir que está funcionado y entonces quiere quitarlo por eso es que lo que estoy haciendo es cortarlo pegarlo en otro lado luego lo corto y lo pego aquí entonces yo podría más adelante poner estos ciclos vamos a poner un título inicio fusionar y vamos a vamos a copiar el formato vamos a pegar quiere decir que ese sería el protocolo real o sea una vez que yo ya hice todas las real de PCR una vez que yo ya hice todos los experimentos para poder estandarizar mis oligonucleotidos por ejemplo una curva de esto lo vamos a dejar en blanco todo lo que está en rojo lo vamos a dejar en blanco por ejemplo hago mis curvas de ciclos mis curvas de temperatura entonces yo parto con este este es el primero que voy a meter y después como se llama yo puedo establecer cuáles serían las óptimas para establecer las óptimas voy a dejar estos cuadros en blanco para que una vez que estén en mi bitácora yo pueda en mano con la en ese caso con letra llenar estos cuadritos y de esa manera ya tendría como lo lo estandarice bueno como iniciar la estandarización y como termino la estandarización para futuros experimentos con la estandarización con la estandarización con la estandarización